Música Santiago es un joven de Betania que aprovecha la oportunidad de estudiar en su región para desarrollar proyectos que favorezcan a su municipio mientras se forma cerca de su familia. Soy en cuarto semestre, me inscribí para las becas en el primer semestre, tengo la beca de sostenimiento. Y a futuro quiero terminar la ingeniería en alimentos. Un beneficio de estudiar allí en Andes es que me queda más fácil el transporte y tengo acá mi casa, a mi mamá, a mi familia y qué más que tener la comida caliente cuando llegue a estudiar bien cansado. Por ejemplo para Medellín me demoraría tres horas mientras que a Andes voy en menos de una hora. En el parque educativo voy a prestar mi servicio social que es la contraprestación de las becas. Me gustaría aportarle a la comunidad en el tema de cafés porque acá producimos un café muy bueno pero no lo consumimos. Los beneficios que le traería el parque educativo a la comunidad son nuevas oportunidades de estudio, ya sean técnicas, tecnologías y modalidad virtual. Con Santiago son 7500 jóvenes becados de educación superior gracias a que en Antioquia no se pierde un peso.